¿Qué es la decisión de San Pedro Cholula? La decisión de la Secretaría de Finanzas es que es por la baja recaudación que tenemos en el servicio de agua. Cuando ellos no han reportado, me refiero a concesiones integrales o SUAPAP, en los últimos tres años los montos reales de cobro en estas colonias o en estas juntas oficiales de San Pedro Cholula. Miren ustedes, en el 2012, y es información oficial de la Secretaría de Finanzas, nos reportan que SUAPAP no reportó el cobro de un solo peso en estas dos juntas auxiliares. Cuando sabemos que desde hace muchos años, el SUAPAP ha venido realizando cobros de agua potable, principalmente en Momosca. Entonces, miren ustedes, en el 2012, el reporte que entrega la Secretaría de Finanzas viene en cero. El SUAPAP no reportó cobro de agua potable para San Pedro Cholula, siendo un ente público en ese entonces. LA DE 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 Gracias por ver el video.